Cuando estaba en Bávaro, en un sitio con el 100 cabezas de toro, allá me puse a trabajar construcción. Allá duré como tres meses, volví para la capital. Cuando volví para la capital, volví a coger la calle de nuevo, volví a los guandules. Me integré a una banda que era lo más fuerte que había cuando esos tiempos. ¿Cómo se llamaba esa banda? A esa vez decían los rabiosos, donde había un cojito que decían Junior Cojo, que lo mataron. Omar, Chita, El Mono, Pingú, y toda esa gente. Junior, hay otras personas. Esas personas, cuando empezamos a hacer pilas de avería, y empezaron a matar a esos jóvenes en la calle. Un día íbamos a hacer un meneo, viene un policía y nos dice, hay un meneo por ahí, hay un tipo que vino de Nueva York. Esa persona tiene tantos kilos en la casa. Cuando cogimos a las tres de la mañana, en un pollito amarillo, a hacer sabería. Cuando fuimos a hacer sabería, que abrimos a la casa, no cabía más un policía en la casa. Estaba lleno de policía en la sociedad y todo. Nos están a tiro. Mataron dos amigos míos. A mí, me dieron por ahí, por un sitio. Bueno, saludos mi gente, bienvenidos una vez más aquí a Guille TV, como siempre, dándole la gracia a Dios y a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan cada día. Muchas bendiciones para todos. Y el que no me sigue, lo invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita de notificaciones para que me ayuden con el crecimiento del canal. Y sean de los primeros en ver los contenidos cuando los subamos. Bueno, mi gente, hoy venimos aquí con una historia, una historia picante. Aquí estamos con un personaje, un personaje de ahí de la Ciénaga. Bueno, estamos aquí entre la Ciénaga y Guachupita. Lo encontramos aquí al lado del puente. Mi gente, tiene una historia, una historia picante, una historia muy cruda desde su inicio. Fue de lo que él aplicó con más personajes de aquí de la Ciénaga, como el Pingú, el Gambao, Omar, un sinnúmero de tigres de aquí. Y él hoy nos va a contar esa vivencia desde su inicio. Así que mi gente, presten atención, no olviden darle like al video y comentar este video. Así que ya ustedes saben, vamos allá. ¿Cuál es su nombre, mi jefe? Mi nombre es, me dicen, La Lambadas. La Lambada, mire, estamos con La Lambada, ya ustedes saben. Estamos a ti. Bueno, Lambada, yo creo que usted nos cuenta esa vivencia tuya, esa vivencia suya en la calle, esa historia, desde su inicio. ¿Cómo usted inició? ¿Cómo se crió La Lambada? Bueno, yo me crié con mi abuela. Yo vine a la capital desde 12 años. Somos de San Francisco de Macorí. Mi abuela me crió y fuimos a vivir al 13 de la Autopita Duarte. Ahí me encontré unos amigos. Donde cogimos calle, empezábamos a andar por un sitio, decían el motocross, decían la yuca, y por ahí empecé a ingerir sustancias prohibidas con él. Desde ahí, cuando caminé, camino culo, cogí para Los Guandules, para donde mi mamá, que vivía en Los Guandules. Y ahí empecé en la marihuana. Me metí al vicio del caso. Una pregunta, Lambada, Lambada, ¿verdad? Una pregunta. En ese tiempo, ¿qué fue que lo llevó a usted a coger la calle? Usted no tuvo la oportunidad de estudiar ni de nada. Lo que pasa es que cuando a uno no cría a su abuela, tiene un apoyo que le dan soltura. No eran ni mis madres, ni mis padres, sino yo cogí la calle porque tenía mucha soltura. Como le doy un consejo a los jóvenes de ahora, y a la madre, y a los padres, que tengan muchas precauciones con sus hijos, porque eso me pasó, que yo no tenía un control. ¿Quién me dominara y me pusiera un control? ¿Me está entendiendo? Entonces, de ahí empecé a coger la calle, empecé a amanecer en la calle, caí en el vicio de sustancia, descraque, lo más fuerte que puede ver, que se lo digo a los jóvenes, que no cargan ahí porque es un vicio del diablo. Entonces, de ahí me encontré con unos amigos, empezamos a amanecer en puntos de sustancia tóxica, algo ya usted sabe, fuerte. Y ahí empezamos a atracar, coger la calle, mi mamá no sabía nada de eso porque yo me levantaba de madrugada. Y ya usted sabe, cogimos la calle muy fuerte, un colo que sea anchita o mal. Y pila de tígeres que están todos muertos en esta hora. Y le digo a la gente, hay que tener muchas precauciones con sus hijos también, porque la calle, cuando uno la coge, es difícil. Me encontré una vez aquí en Huachupita, con unos amigos también, amaneciamos por ahí en un sitio que le decían Jarro Sucio, y amaneció en punto de vista, cogíamos la avería de madrugada, donde ya usted sabe, a veces la policía no entraba a tiro de madrugada, y nosotros corriendo por esos callejones, y es algo difícil porque andábamos en atracos, andábamos con pistolas, andábamos haciendo pilas de avería, y ahí volví de nuevo de Huachupita para los guandules, me metí en una banda que decían los rabiosos, armados hasta los dientes, amanecíamos en los cocos, en el río Osama, haciendo pilas de avería, donde nos íbamos para la calle, a atracar, a apuntar, a atracar puntos dedos. Hacer pilas de avería, ya usted sabe, que solo Dios lo sabe en esta hora. Entonces son cosas que uno vive, que las cuenta ahora, para que a otro le sirva este demonio, porque viví tiempos difíciles, tiempos de amargura, tiempos donde mi familia no quería saber de mí, donde yo tenía que amanecer en unas casas viejas tiradas, porque nadie me quería, nadie me tenía como una persona adescubada, y le digo que vivís un momento muy difícil. Una pregunta, ¿y qué edad tenía la lambada en ese tiempo, cuando inició en la calle de la delincuencia? De la delincuencia, yo cogí la calle, te digo, yo empecé que tenía 17 años, pero cuando me mudé para los guandules, fue que empecé en la calle, me encontré con unos amigos que le decían los rabiosos, que era un, ya usted sabe, una gente que por donde pasaban temblaba la calle. Su inicio en la delincuencia, ¿cómo usted inició la delincuencia? Aquí en los guandules, cuando llegué a los guandules, me encontré un amigo, y empezamos ahí a una casa, ahí a una casa de él, ahí empezábamos, ya usted sabe, con mujeres, de ahí el muchacho no era manso, porque el muchacho tenía pistola, le decían Andrés Calazán, él ahora no vive aquí, él se fue para España, y ahí él empezó a ponerme algo en la mano, y me dijo que si tú quieres coger para la calle, le decía sí, porque ya tú sabes, yo no estoy trabajando, mis familias no sabían nada de lo que yo estaba haciendo, porque eran cosas, ya usted sabe, que yo me levantaba de madrugada y a las 12, y a las 1, y a las 2, y a las 3 de la mañana, y ahí cuando cogí esa banda, mataron a un amigo mío, me fui para otro sitio, del otro sitio duré como 6 días, para Sabana, cuando llamé de allá, que estaba fría, la zona, cogí de allá de nuevo para acá, volví de nuevo, y volví, cogí, ya usted sabe, para la calle de nuevo, cuando cogíamos para la calle, para Guachupita, Gualei, los guandules, todo eso, haciendo pilas de averías de madrugada, atracando, haciendo mucha maldad en la calle, ya usted sabe, y Dios librándome de la muerte, cuando a los pocos años hicimos travería, tuve que irme para mi campo, para San Francisco, huyendo. Una pregunta, la más, su primer delito, para comenzar, ¿cuál fue el primer delito? El primer delito, yo busqué un amigo mío de aquí de Guachupita, dos amigos míos, para venderle un kilo y medio de sustancia, cuando el amigo mío de aquí de Guachupita, llegamos a la casa de la persona, ellos están presos, y ellos agarraron, y le dieron un tiro al amigo mío, en una silla, así mismo como yo estoy sentado, él estaba rajando un pan, y yo fui a venderle un kilo de... y él agarró, y agarró y le dio un tiro al amigo mío en el pecho, para quitarle el kilo de... y lo agarraron, ellos no encontraron nada, eran de un agente de mi campo, de San Francisco, de Macorí, agarraron, y lo agarraron al tipo, agarraron al otro, ellos están cumpliendo su condena, pero de ahí, ellos no me mentaron a mí, porque yo no tenía que ver con eso, porque ellos fueron, pero a mí me investigaron, y ellos echaron sus consecuencias, y ellos están presos, y ahí volví de nuevo, Dios me libró de esa cárcel, porque fue Dios que me libró, y ahí volví, me cogí para los guandules, y volví de nuevo para la calle, duré un par de días, tranquilo, en mi casa, para no sonar mucho, y ahí volví de nuevo, y cogí para la calle, volví para los guandules, donde había un par de puntos de... y duré un tiempo ahí, pero seguíamos haciendo avería en la calle, haciendo cosas malas, y de ahí, me encontré otro problema, me fui para un sitio que le dicen Ojeda, para los patos de Barahona, en medio del paraíso, y... y... le dicen Ojeda, y los patos, los patos, y los... algo por ahí, y ahí empecé a cambiar, cuarto falsificado en un sitio, con un haitiano, y ahí caí preso, me llevan para Barahona, me dieron pilas de golpes, nos metieron por una finca, nos apotemaron, y ahí Dios me libró de esa cárcel, porque una persona también se hizo, y él cayó preso, a mí me descargó el padre de allá, porque yo estaba, ya usted sabe, medio frío con el padre, cogí para la capital de nuevo, volví de nuevo para los guandules, hacer avería, y Dios guardándome de muchas cosas, cuando hicimos otro meneo aquí en los guandules, ya usted sabe, de atraco y cosas malas, volvió la policía a caerme atrás, me fui de nuevo huyendo para Bávaro, cuando estaba en Bávaro, en un sitio con el 100 cabezas de toro, allá me puse a trabajar construcción, allá duré como tres meses, volví para la capital, cuando volví para la capital, volví a coger la calle de nuevo, volví a los guandules, me integré a una banda, que era lo más fuerte que había, cuando esos tiempos, ¿cómo se llamaba esa banda? esa vez decían los rabiosos, donde había un cojito, decían Junior Cojo, que lo mataron, Omar, Chita, El Mono, Pingú, y toda esa gente, Junior, hay otra persona, me voy a, está para afuera, porque esa era la persona más adecuada, pero está vivo y no quiero, esa persona, cuando empezamos a hacer pila de avería, y, empezaron a matar a esos jóvenes en la calle, un día íbamos a hacer un meneo, viene un policía y nos dice, hay un meneo por ahí, hay un tipo que vino de Nueva York, esa persona tiene, tantos kilos en la casa, cuando cogimos a las tres de la mañana, en un pollito amarillo, a hacer sabería, cuando fuimos a hacer sabería, que abrimos la casa, nunca había más un policía en la casa, estaba lleno de policía, en la sociedad y todo, nos traen a tiro, mataron dos amigos míos, a mí, me dieron por ahí, por un sitio, nos fuimos huyendo, lo que nos pudimos ir, mataron unos cuantos, era una trampa, que nos hubieran puesto, ¿cuántos eran? ¿cuántos eran? ¿La banda de cuánto eran? ocho, ocho era la banda, sí, mataron dos, el chofer lo hirieron, hirieron como a unos cuantos, porque nos fuimos huyendo, está bien, Dios me libró de la muerte de ahí, empezó la cosa a enfriarse, cuando a los par de tiempos, volvimos de nuevo para la calle, el amigo mío, en ese tiempo, pero ese día, los son muertos, ¿cuáles fueron los que cayeron abatidos, en ese día? en ese tiempo, cayó uno que le decían, o mal, pelota, uno que decían, un flaco, el, el, cayó abatido también, nosotros, éramos como seis o siete, nosotros no pudimos ir, ya usted sabe, pero no era, era el propósito de Dios, está bien, duramos un par de tiempo, tranquilo, volvimos de nuevo, para la calle, hacer de nuevo avería, ¿qué tiempo duraron tranquilo? tranquilo, como tres meses, cuando los tres meses, cuando la cosa se enfrió, volvimos a la calle de nuevo, yo en mi casa, era un refugio, yo hice una casita, al lado del río, y ya usted sabe, solo un destacamento, ahí amanecíamos, eh, haciendo todas las cosas malas, ya usted sabe, con armas de fuego, con detalle, mi mamá llorando, detrás de mí, que mi mamá un día, ya no me aguantaba, mi mamá, mi hijo, yo me voy a tirar del puente, porque ya yo no aguanto, las zozobras que me tiene la policía, yo no aguanto, y yo le dije, mami, venga, devuélvase para atrás, que yo le prometo, que voy a cambiar, y mi mamá, que no, que yo me voy a tirar del puente, y yo la abrazaba, y yo llorando, yo decía, que yo lo iba a cambiar, porque mi mamá, ya no aguantaba, el estado de zozobra, y la gente yendo allá, ya usted sabe, usted no sabe, las zozobras que aguanta una madre, cuando un hijo anda en la calle, desacatado, haciendo averías, eso es lo más peligroso, y mi madre sufriendo, mi madre murió de cáncer, y yo siempre digo, si yo tuviera a mi madre viva, yo daría lo que no tuviera, yo daría mi vida, por tenerla viva, le dije a ella, mami, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar, pero yo no cambiaba, yo me levantaba de madrugada, cuando ella se acostaba, abría una puerta de atrás, me tiraba por el plato, volaba a la verja, y cogía para la calle, ella creía que yo estaba acostado, en mi habitación, y yo me volaba, amigo mío, abría una ventana por atrás, me volaba por el plato, y salía por adelante, y me iba para la calle, a hacer avería, venía muerto, ya no te sabes, y volía y me acostaba, de nuevo, y mi mamá sufriendo, cuando, lo último que hizo mi mamá, porque no me aguantaba, voy a vender esa casa, porque ya yo no aguanto, la casita donde yo vivía, para que tú vivas aquí, en mi casa, a veces ella me buscaba, para que yo amaneciera allá, porque, ella sabía, que yo cogería un peligro, en la calle, cuando, un día, me decía, voy a vender esa casa, y voy a poner el candado, para que tú duermas aquí, en mi casa, y no me salgas de aquí, porque mi mamá me amaba, yo era el hijo más viejo de ella, y, no aguantaba, el estado de sobra mío, y la gente, y esto, y la gente dándole que ella, y esto, y que lo otro, ya la gente no aguantaba, esta situación, ya la gente, y la gente, y la policía, y esto, por allá, ya usted sabe, y, y, vi muchos jóvenes caer abastidos, muertos, por culpa de la delincuencia, por culpa de la, cuando, volvimos de nuevo, a Seabería, por aquí, por Guachupita, los guandules, gualé, un amigo mío, que decían, el gambajo, que lo mataron, que lo mató, un disfruto, habían dos niñitos, al niñito, primero lo mató gambajo, un amigo, que era del coro de nosotros, después, el Cris, después mataron, a otro que decían, Moreno, Moreno el Recio, ya ustedes saben, fue una cosa difícil, muchos jóvenes abastidos, muchos jóvenes, yo vi morir, del coro mío, más de 20 personas, que andaban en el coro de nosotros, en la calle, haciendo pilas de avería, pero Dios me estaba guardando, de esa, de, la ambada, y los enfrentamientos, entre bandas, háblanos un poco, de ese enfrentamiento, entre bandas, entre ustedes, ahí en los guandules, bueno mira, nosotros teníamos, enemigos con los de aquí, de donde, de ahí mismo, bajando, con los de aquel lado, de la caña, que eran los guandules, ahí había una bandita, de este lado, que decían Junior Cojo, el chamaquito mató, y cayó de la cárcel, entonces él cogía, hacer avería, para aquel lado, pero nosotros, lo enfrentábamos a ellos, y, había mucho, muchas personas, que cayeron abatidos, de bandas, de nosotros de aquel lado, con los contra, de este lado, de los de nosotros, cuando es el tiempo, en aquellos tiempos, no hubo muertes, pero había muchos heridos, porque nos estábamos a tiro, y después, a lo mucho, cuando ya, como al año, ellos hicieron paz, ellos cruzaban, para aquel lado, y este lado, pero no era paz, era para, atraparlos nosotros, ve, cuando un día, volvió de nuevo, la enemistad, entre este lado, y aquel lado, no hubo muerte, cuando eso, pero entonces, empezamos a destruirlo, nosotros mismos, como quien dice, tú sabes por qué, porque cuando tú, le coges la mujer, a un amigo, me está entendiendo, ya es una cosa, a un amigo mío, del mismo con nosotros, le cogió lo mismo, que te estaba explicando, le cogió la mujer, él a otro, él agarró, y lo mató, por eso, me está entendiendo, del mismo coro, está bien, él no podía pasarse, me está entendiendo, ve, ya estábamos, ya lo contrario, porque aquel, éramos amigos, que este, de este, que este, un día, cogimos para aquí, para Guachupita, hacer un atraco, de un punto, si agarraron, nos entraron a tiro, esa gente, nos tiramos por el muro, de la caña, por allá está, un sitio que le dicen, jarros sucios, y ya usted sabe, después otro día, cogimos para arriba, cuando vamos caminando, en esta misma calle, nos encontramos, unos guardias, que se pintaban la cara, de antes, nos entran a tiro, nosotros tiramos, por la caña también, pero Dios nos libraba, de la muerte, de su policía, y fue una vida, muy oscura, durante casi, 17, 18 años, que duré, en la calle, pasando, me está entendiendo, a la persona, y la otra banda, del otro lado, como usted me está explicando, como, como se llamaba, la otra banda, esta banda, era de, loquín, le decían, di que loquín, pero esas personas, como una nación, ya esas personas, ya era como una banda, una nación, empezaron también, a matarse, con coro de aquí, de Guachupita, de Los Pinos, y caían abatidos, también, mira por ahí mismo, unos meses atrás, también otra banda, empezaron a, unos meses atrás, después de que nosotros, estaba más tranquilo, por las cosas, por las cosas, que te estoy contando, unos estaban tranquilos, y, empezaron a matarse, banda con banda, los de aquí abajo, con los de aquí, de Los Pinos, me está entendiendo, con la gente, de Los Pinos, y eso era en aquellos tiempos, y fui mucho joven, que vi caer abatido, lo último, que quedaba, en estos días, en unos meses atrás, era un amigo mío, que le llamaban Rodolfo, el amigo mío, que era mi compadre, también, tuvo, un percance, oiga, hasta donde llega la persona, y esa persona, se fue para Bávaro, y tenía enemigo aquí, y de aquí, lo andaban buscando, y la familia, de los que ellos, tenían enemigos, estaban dando 10 mil pesos, y allá fueron, y mataron al amigo mío, la mujer lo traicionó, yo le digo a cualquiera, el único que lo traicionó, es su madre, esa mujer vendió, su esposo, por 10 mil pesos, y fue, llevó a aquella persona, a Bávaro, para que lo mataran, lo llevó allá mismo, a Bávaro, allá mismo, en una pensión, la familia de muertos, para que mataran a esa persona, pero yo le digo, el único amigo de uno, se llama a su madre, que esas son cosas, que yo nunca lo olvido, su misma mujer, lo vendió por 10 mil pesos, y fue, y lo mataron allá, oye manito, la ambada, y entonces, entonces vería, que usted hacía, hábleme de eso, usted nunca fue agarrado, por la policía, y esas cosas, lo que pasa, que yo, no era yo, era un propósito, que tenía Dios, en mi vida, me estoy entendiendo, porque yo te digo, buscar una persona, para que, venderle lo que te dije, y Dios librarme, de esa cárcel, me está entendiendo, no, era un propósito, de Dios, me está entendiendo, que yo anduviera, un camino oscuro, y que yo hiciera esto, y que yo hiciera aquello, y que yo hiciera aquello, y Dios me libraba, de la cárcel, un día yo, como cuatro días, duré en Gualey, dándome golpes, y allá me encuentro, dándose golpes, dándome golpes, a la policía, sí, y allá encuentro, un amigo mío, que es militar, ¿qué te pasó? digo, no, está pasando esto, y esto, y esto, me dice, está bien, déjame eso a mí, hoy, una persona, amigo mío, personal, que se lo voy a agradecer, y esa persona, habló con el coronel, y a mí me soltaron, por la mañana, sí, eso era un capitán, cuando eso había un equipo, que le decían el, le decían el equipo, del palacio, él estaba en el equipo, del palacio, pero él venía aquí a Gualey, vea, a buscar, no sé qué era, y me vio, y qué te pasó, mira, me pasó, te dije, está bien, yo voy a hablar con el coronel, él era oficial, y me soltaron, amigo mío, yo iba a coger cárcel, yo iba a coger victoria, y me vieron a esperar el golpe, a mí me metían una funda, en la, me metían un tanque de agua, ya usted sabe, y me metían una cebolla, en una funda, y me sacaban, me daban pilas de golpes, me está entendiendo. Y en ese tiempo, que usted salía hacia Avería, aparte de Guachupita, a qué otro barrio caliente, usted iba hacia Avería, o iban ustedes de la banda. No, porque a nosotros lo que estaba atracar, era punto de sustancia, nosotros atracábamos puntos, era una banda que la mamá iba, donde había sustancia, para nosotros mismos, quitarle el dinero a esa persona, ve, y usar lo que íbamos usar, y coger el dinero, pero ya tú sabes, era la banda de nosotros, era una banda, que temblaba, donde iban. ¿A qué otro barrio ustedes iban? Oh, nosotros íbamos a Gualei, íbamos a, a La Cañita, por aquí abajo, por los ríos, a Guachupita, por allá atrás, los pinos subiendo, eso cuando era, donde era más cercano, porque no nos podíamos ir, a una zona muy lejana, porque nosotros, ya tú sabes, pero, todos esos jóvenes, todos esos amigos míos, están hoy bajo la tierra, sí, en el infierno, porque que se van a la tierra sin cristo. Y los enfrentamientos, cuando ustedes iban a, 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 a Celia Verí, atracar esos puntos, habla mejor, cómo los recibían, ustedes llegaban, y atracaban, y ya, nunca, nunca se enfrentaron. Esperábamos la madrugada, nosotros íbamos de madrugada, tú sabes que los puntos de madrugada, nada más hay uno y dos, y lo vicioso que van a comprar. Ahora, cuando tú vas a esta hora, a un punto de, sabes que eso está lleno, hombre, ve, pero cuando tú vas a un punto de, de madrugada, a las dos horas de la mañana, nada más hay dos, tres armados, y la sorpresa, es de quien la da, ve, nosotros dábamos la sorpresa, para agarrar, agarrábamos la gente, que estaba ahí, pam, 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 pero también los puntos de, coño, esa gente no tienen en su sobra, porque era, era, era una banda muy fuerte, hermanito, era una banda demasiado fuerte, cuando decían, por ahí van los rabiosos, la gente se trancaban, o sea, van de los rabiosos, los rabiosos, oye, la gente se trancaban, cuando decían, por ahí viene la gente, la gente, los rabios, todo el mundo se trancaba, porque era una banda muy fuerte, estaban, estábamos hermanos, hasta los dientes, entonces, que te digo, cuando tú, vas por ese sitio, ese coño, ahí está la dirección, tirada, por ahí nadie puede pasar, hay un temor, ve, nadie quiere pasar por ahí, me está entendiendo, entonces, el temor era lo más grande que había, en aquellos tiempos, me está entendiendo, pero pasé, ya tú sabes, le digo a todo el mundo, después que Dios me libró, que yo vi toda esa muerte, me convertí en el Señor, duré 10 años, en los caminos de Cristo, porque yo sé, que Dios fue el que me libró, de la muerte, y le digo a cada madre, que tenga precauciones con sus hijos, porque vi muchas cosas, que era por descuido de madre, lo mío era un descuido de madre, pero pasé un camino muy equivocado, y no quiero que nadie pase por eso. ¿Y en ese tiempo, y su padre, dónde estaba en ese tiempo? Mi papá no, porque a mí me crió mi abuela. ¿Usted nunca conocía a su padre? No, mi papá vive en Sabana, perdida, pero nunca tuvo un control de mí, ni lo tiene todavía, fue una persona que me estuvo, me crió mi abuela desde año y medio, nunca tuvo un control de un padre, nunca, te lo digo de todo corazón. ¿Usted nada más tuviera un problema con una sola banda, que fue con los King, como usted me dijo? No, ya había mucha banda, lo que pasa es que casi me entiendo, esta gente era lo que hacían más la guerra, los de este lado, los de nosotros se unían, ve, me está entendiendo, no, no hacían la guerra, la guerra nada más lo hacían de este lado, no que hacían Junior Cojo, me está entendiendo, esos eran los más fuertes, pero esa gente a los par de días, le dieron para abajo a todos, me está entendiendo. ¿Y usted no tuvo problemas allí en Guale? No, en la mitad, pero nunca, nunca hubo heridos entre nosotros, no, 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 aquí, sí, aquí, a los de este lado, sí hubieron heridos, pero no hubo muerte, yo sí. ¿Usted nunca lo, nunca lo herido, lo hirieron de mala, de mala manera? No, por aquí abajo, una verdad, me ve, por aquí. ¿Ese solo? Sí, ¿Eso fue un tiro que le dieron? Entró ahí, salió ahí, y salió ahí, entró ahí y salió por ahí. Ok, ¿Y esos son los tiros? Cuando fuimos a hacer meleos, que yo te dije, en la casa, que mataron dos, sí, entonces, a mí, yo huyendo, me dieron, mira la marca, ese ahí, y salió por ahí. Ok. Sí, pero Dios me libró de esa muerte, me está encendiendo, hubo muerte, pero Dios me libró de que me mataran, me está encendiendo, sí, pero caminé un camino oscuro, y una calle muy peligrosa, durante casi 20 años, en la calle, y vi muchos jóvenes abatidos, caer en la calle, muchos jóvenes muertos, madres sufriendo, madres llorando, y madres que ya no encontraban qué hacer con sus hijos. De esa banda, nada más queda usted solo vivo. No, déjame ver, te voy a decir, me voy a decir el nombre de ellos, yo, que nacíamos coro en esa banda, y, hay más llegados, pero casi tantos muertos, sí, 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 de la gente, hay como tres vivos, sí. ¿Qué tiempo usted tiene, ya que se retiró? Se retiró, mira, yo duré en los caminos de Cristo, duré casi 15 años, hice mi, me formé en una familia formal, tenía mi esposa, tengo tres niños bellos, que Dios me Dios, le llaman Rosani, en Manuel y Génesis, que Dios me Dios, tuve un, quería estar tranquilo con mi esposa, porque tenía dos esposas más, yo tengo nueve hijos, y, una se fue para Puerto Rico, murió, la otra murió, también aquí en el aguacate, y, la otra está viva, y, hice a mi familia formal, en los caminos de Cristo, con una bella mujer, que la amé, y la amo, aunque tenga su esposo, pero me dio tres hijos preciosos, por eso la amo, no de interés, sino porque me dio unos hijos bellos, entiendo, ¿de qué se mantiene la alambada ahora? Yo hice un curso técnico de celular, ¿estás viviendo de eso? No, puse un, un negocio en el Olé, hice un curso en Intotel, después de la calle oscura, eh, estaba bien, muy prooperado, tenía una pasola 90, un motor 90, un negocio en el Olé, cogí unos préstamos, cuando el, cogí unos préstamos en, en la pandemia, y me atrasé, caí en quiebra, y tuve que vender el negocio, si ahora mismo estoy trabajando construcción, estoy trabajando en los girasoles, una caña que hay más para acá del cementerio, estoy ahí clavando clavos, tranquilo, manito, con un ingeniero, ya para terminar ya esta entrevista, ya de esa vivencia suya, yo quiero que usted me le deje un consejo a la juventud y ahora, usted sabe cómo está la juventud y ahora, que están rápidos, 16, de 15 años, que andan rapidísimo en la calle, déjenme un consejo para que la gente entienda, y la juventud entienda lo que es el tigueraje, y que sepan lo que es el tigueraje, lo que es el tigueraje, mire, yo le voy a decir a los jóvenes de este tiempo, porque yo tengo 58 años, casi 60, no me veo muy mal, pero caminé una calle oscura, muy oscura, le digo a los jóvenes de ahora, trabajen, estudien, háganse profesionales, porque la calle no deja nada bueno, yo he visto ahí al lado de mi casa, en esto de un colo de los bombitos, los bombos, esto es lo mental, yo he visto más de 20 jóvenes en estos días, atrás en menos de un año morir, hermano, más de 20 jovencitos hay, en esa zona morir, que la policía se han abatido, en esta semana cayó otro, y le digo a los jóvenes, retírense de la calle, hagan cursos, háganse profesionales, que la calle no deja nada bueno, yo nunca le saqué nada a la calle, nunca, nunca, y después que me retiré de la calle, lo que tengo, le doy gracias a Dios, fue porque dejé la calle, y a los jóvenes, le enseñé la calle a la madre, le precauciones con sus hijos, porque yo lo hice así, yo me volaba por un patio, por el sim, por atrás, por un plato ajeno, para irme para la calle, hacer a ver y mi mamá, nunca supo de eso. Así que ya ustedes saben, mi gente, juventud, los chamaquetos de ahora, que están rapidísimos, llévense de la vieja escuela, no, óyeme, están vivos por un propósito, por un propósito, para que ustedes, eso no es para que ustedes, para dejar ese mensaje a ustedes, la juventud, así que ya ustedes saben, mi gente, esperemos que me le den mucho like a este video, como ahorita, el que no te ha suscrito, que se suscriba, y active la campanita, muchas bendiciones para todos, y como siempre, para adelante con Dios, activo, paz.